Toda la vida es una fe de canzón Que vieron que vaya a su vida Que Cristo no vaya Toda la vida es una fe de canzón Es una forma de que no se da un amigo Y no sé, me preocupo Y no sé, me preocupo E no sé, me preocupo No sé, me preocupo Un amor perdón Y de la tierra era toda la línea de celos Y que ormai Tengo una revolución Y que irán a tener Y a la de las que no se da que el hombre nos ha dado a señalar que el hombre nos ha dado a señalar que el hombre nos ha dado a señalar